Sábado, sábado 25 de diciembre, Las Cucardas Night Club presenta El concierto rocolero nunca antes visto Dos grandes voces de la rocola fina Cantando todos sus éxitos, llegan Plutarco Padilla Ya me voy, ya me voy para siempre Aunque muera de peces El negro de oro, y junto a él, es por Alaba El medio corazón del Ecuador Es el amor que la hieren, la vida no va a la edad Además, son contigo, se te veis a gratis, no lo olvides Sábado 25 de diciembre, desde las 16 horas En Ciudad Nocturna, Sector San Gregorio La explosión rocolera, un evento irrespetible Con el gentil auspicio de Lupo Merizalde Cervecería Nacional y Producciones W W, W, W